No hace falta No hace falta que salga la luna Pa' venirte a cantar mi canción Me hace falta que el cielo esté lindo Pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas Pa' decirte con loca pasión Que te quiero con toda mi vida Que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me vio en mi amargura Supo darme consuelo en tu amor Y mando para mí tu ternura Y así con tus besos borro mi dolor Ay chistita de mi vida No te importe Que venga borracho A decirte cositas de amor Tú bien sabes que se ando tomando Cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento Solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta Y que a veces me siento poeta Y que a veces me siento poeta Dios borró mi dolor Y que a veces me siento poeta No te importa Y que a veces me siento que jalón